Hola a todos, soy NSRG3 y no lo son nueve en play comentado para mi canal. Esta vez vamos a continuar la historia donde la dejamos en el Castlevania Chronicles. Modo Time Attack, dificultad fácil. Espero les guste. Voy a hacerlo un poco más directo. Estoy bastante detonado. Todavía sigo en época de mudanza, pero bueno. Ya esta semana es lo último. Si no vieron el capítulo anterior, se los recomiendo. Me pasé los primeros dos niveles del tirón. Ya que en el primero no se me guarda una partida. Pero bueno, hoy toca el tercer nivel. Espero les guste. Recuerden que va a tener siempre al mismo tiempo, recién sin comentario. Y no hay problema. Después voy a hablar más en detalle sobre mi vida en el gameplay que tengo que hacer en Syphonies the Night. porque en este me quiero concentrar en pasarme el juego rápido. Creo que... Creo que... La clave con las ondas estas es pegarles... en el esto. Tocamos. Tocamos. Vea. Vea. Carajo. Y si lo dije mal a propósito. Va. Dos en unos. O sea, está difícil de hacerlo acá, con los zombies pulgos. No me pregunté por qué pasa nada. aunque eso sí, el nivel es un poquito extenso pero bueno, no va a haber muchos problemas cuidado con el agua mística esta me vendría bien una hierba verde, la verdad ha sido recién a curarme un poquito que se lo descubrí de casualidad hace tiempo en una de mis runs, jugando la historia tal cual pero bueno, para quien lo quiera usar, ahí lo tiene, la ubicación ok, vamos a subir la escalera, así podemos llegar antes al tan digamos, uff, ouch, contracto estilo yu-yu rr una rana, se escapó del sinfano le pegó un curioso ahí tenemos la cruz, matamos al cuervillo azul ahí si nos metemos de abajo del pantano se puede ir a... o sea, en ese canal ahora de abajo está la... la hierba verde pero hay que atravesar todas las zonas y es como que paso y di... hasta luego esta rana de mierda y de ese directamente paso truquetes que uno aprende mientras va jugando ya llegamos a la siguiente zona aquí por suerte no se ralentice tanto simon al caminar porque como esta parte es todo hecho de hielo entonces voy a darle ativazos mientras camine pero acá más adelante hay un cronómetro pero no me interesa tocarlo hay que subir y volver a bajar que aunque el sprite si haga tiempo a subirse el juego está hecho para que no les deje pasar y se maten listo hay que tener cuidado carajo pensaba que no había otra chance con eso pero así que... hay como referencias en los compas que están congelados pero bueno, no hay problema hemos venido a arrullar las referencias aunque si se ven o se ven y aquí toca listo con el esqueletín y este no no como viste y auto respaldo como pasó también antes jeje ahí está el All Roots congelado el 2V2S la inspiración original de Andrécules si no recuerdo nada ahí había una daga si yo prefiero la cruz y está bastante más roto ese que por lo menos queda más aunque igual este jefe no es muy necesario ganarle con arma secundaria porque es un poquito básico excepto con la invocación de caso 1 esa que hace pero bueno, más allá de eso tampoco pasa nada y ahora lo voy a ver que voy a ir posando para la foto y y me saca por eso ahí está tú 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 la madre las deditas que no dan nunca me van a dar a medir ahí está la invocación hay que intentar engañarlo y pegarle antes de que lo haga que si no carajo no los deja listo hasta luego 5 minutos y medio 5 minutos y medio bastante fácil y ahora sí extensión máxima del Lightbox pero bueno como venía diciendo básicamente está complicado el asunto acá con la mudanza no, no es tan complicado me da un poco de presa pero estoy en las últimas etapas aunque antes de este mismo sábado antes del día 10 ya tengo que estar todo mudado porque luego me tengo que ir o sea me tengo que quedar en la casa actual bien voy a asegurarme de guardar la partida sobre escribimos y ahora sí lo hice un poco sobre el ahora cuando grabé el gameplay anterior del Spelunky Classic que lo publicé hace un ratito antes de grabar este pero en fin ahí tienen el record 5 minutos 36 segundos 7 décimas para la próxima semana ya mudado y todo va a tocar el nivel 4 con uno de los temas más épicos de la historia y en fin los dejo que me tengo que ir a grabar el siguiente capítulo del Sinfonos The Night espero les haya gustado y los dejo con la despedida chicos bye bye bueno espero que les haya gustado el video de hoy si es así denle like comenten y suscribanse compártanlo para que mi trabajo lleve a más personas y activen la campanita para recibir las notificaciones síganme en mis redes sociales para enterarse de futuros videos en caso que youtube no les avise tiempo no duden en revisar las secciones del canal donde podrán encontrar más videos como este o versiones sin comentario si les gusta el soundtrack de este juego podrán encontrarlo en las secciones del canal incluyendo links para descargarlo también podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams donde subiré directos de vez en cuando y si quieren interactuar de forma más directo conmigo más allá de youtube y mis redes pueden unirse a mi server de discord plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes o para dar avisos importantes sobre mi contenido además para los que quieran y se lo pueden permitir pueden asustarme de forma más directa con alguna donación desde coffee o cafecito todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío apenas me enteré de la donación al próximo video comentando conmigo los links para todo lo que comenté están en la descripción y el comentario fijado del video les recomiendo revisarlos siempre que me sea posible traigo contenido diario del canal así que siempre tendrán algo para ver espero les guste el detalle y pueden apoyarme gracias por haber visto un video completo de los que lo hayan hecho los que no, intentenlo que vale la pena les habla NSRG y nos vemos en el próximo video que no mucho chicos, bye bye